Este niño se llama César José Romero y vive en el ejido Mantilla perteneciente al municipio de Cunduacán. Él, junto a su madre, la señora Lucerito Escobar Hernández, llegó a nuestras instalaciones aquí en Cárdenas. La afligida madre, campesina y vendedora de aguacates, denunció que la escuela primaria Beatriz Burelo Viuda de G, ubicada en su comunidad, rechazó por segundo año consecutivo el ingreso de su hijo por padecer epilepsia. Por cierto, enfermedad que ya está controlada y bajo tratamiento médico. A la señora y al niño se les hace injusta esta discriminación que cuarta los derechos del infante por la ignorancia de los educadores, por una enfermedad que de hecho, como le dije, ya está controlada. Pero a veces me siento triste porque mi hermanita sí participa y yo no. Todos mis amigos sí llegan y yo no. El niño se quedó en tercer año cuando en la escuela le negaron la educación que por ley le corresponde, violando con ello sus derechos humanos. La escuela, se la recuerdo, es la primaria Beatriz Burelo Viuda de G, del Ejido Mantilla, y pide la señora y su hijo a la Secretaría de Educación que los atiendan y les permitan el acceso o el reingreso a su educación básica. El plan Telcel Plus 375, renta 399 pesos mensuales, incluye 375 minutos nacionales, 175 minutos Telcel Telcel, 85 mensajes, dos números frecuentes y 450 megabytes de internet. Equipo gratis, un Samsung 8190 S3 Mini.